Resonancia armónica Resonancia armónica nace en 2016, Punta Arenas, Chile, fundada por Tomislav Trabic y Cristian Pérez. Más tarde, Claudio Azúcar, Roberto Beltrán y Franco Manso terminarían incluyéndose en este proyecto ecléctico y progresivo que no dejará a nadie indiferente. En esta jornada hablaremos sobre sus orígenes, sobre Arrebol, su publicación más reciente, sus experiencias en escenarios lejanos de la región magallánica, la identidad patecónica austral, en su vertiente más pura y artística y también sobre sus gustos musicales. Sin más preámbulos, Resonancia armónica. Oye, ya estamos ya, todos conectados. Bienvenidos a Resonancia Armónica, Tomislav, Cristian y Franco. Espero que estén bien, cabros. Oigan, bueno, podemos comenzar hablando muchas, muchas cosas. ¿Qué tal si partimos con el nombre Tomislav? ¿Cuál es el origen del nombre Resonancia Armónica? Resonancia Armónica viene a ser el intento de poder representar esa trascendencia sustancial que representa esa vibración, esa música o ese sonido. Y cómo ese proceso fundamental también construye nuestra realidad en el universo. Bueno, por lo tanto, Resonancia Armónica es un estado en armonía con esa vibración primordial. Y que se lograría, yo creo, como a través de esa conexión con aquellas réplicas, con aquellas resonancias, con ese sonido primordial. Cristian, cambiando un poco de tema, usas una LTDR 24 espacios, 7 cuerdas acostadas, ¿sí? Y además tiene una afinación distinta, es experimental, la inventas tú. ¿Qué nos puedes contar al respecto y qué impacto tiene además en el trabajo de composición en Resonancia Armónica? Sí, ocupo una guitarra de 7 cuerdas, una LTD MH417. La que ocupo acostada, así, para tocarla en forma de piano, porque tiene una cuerda más grave, así que la puedo tocar y hacer mis bajos para poder acompañarlo con los altos. Y en cuanto a la afinación de esa guitarra, fue una búsqueda igual larga que llevó alrededor de un año, donde lo primordial era la postura de los dedos para poder hacer acordes armónicos. Así que llegué ahí a una afinación. Hay una pregunta que es obligatoria, que se trata de las influencias. Y la gran mayoría de las veces cuando se preguntan, en realidad uno quiere saber qué tipo de música los mueve a hacer lo que musicalmente están haciendo, ¿cierto? Como Resonancia Armónica. Pero una pregunta un poco más relajada, más libre. ¿Qué música escuchan habitualmente? ¿Escuchan solamente por disfrute, por placer o por razones técnicas de estudio? La música que actualmente escucho ha sido más en vivo. He estado en las presentaciones de las bandas, en sus grabaciones, en sus ensayos también. Y esa es la música que podría decir que escucho. Indiferentemente de su estilo musical, no soy tan preciso dentro de mis gustos musicales. Porque como compongo temas en mis bandas, trato de no influenciar mi creatividad por escuchar bandas producidas. Arrebol, EP 2019. Es una publicación autogestionada que ustedes tienen, aparentemente con la idea de cerrar un ciclo. Tiene que ver con el formato. Resonancia Armónica antes eran dos solamente. Ahora, son más. Tomy Slap, ¿qué no puedes contar sobre Arrebol? Y bueno, pregunta incómoda si tuvieses que quedarte con una canción de Arrebol, ¿con cuál te quedarías? Bueno, Arrebol fue un disco recopilatorio de distintas canciones que la banda tocaba, que presentaba en los shows en vivo. Bueno, varias de estas canciones también fueron grabadas como en diferentes épocas, con diferentes procesos también. Y bueno, y debido a que también en aquel entonces estaban integrando nuevos músicos, decidimos plasmar estas canciones, rescatarlas y comenzar un nuevo proceso de composición De este álbum recopilatorio, bueno, la verdad me gustan varios temas, todos. Si pudiera elegir, elegiría Fibra Vital y Patagones. Entonces, me quedo con ambos. Oye, Resonancia Armónica es ecléctica, profunda, la identidad patagónica austral, identidad patagónica austral. Eso, aparece como un concepto asignado aparentemente en relación al texto, pero probablemente también a la originalidad, ¿cierto?, de su grupo. Tienen una originalidad que muchos y muchas demoran un montón en encontrar. ¿Cómo se plantea Resonancia Armónica a sus composiciones? ¿Cómo nace la composición? Bueno, la manera de componer que tenga Resonancia Armónica es más desde una libertad, desde la improvisación, y poco a poco evitándole a eso forma, a esas ideas, y modelando poco a poco una canción. También algunas veces, las canciones surgen de ideas que uno u otro músico aportan, que los demás acogen y desarrollan estas ideas, muchas ideas que surgen también personales o en común, y estas se van elaborando y desarrollando poco a poco para llegar a concretar una canción. Resonancia Armónica. Oye, bueno, entendemos todos que a grandes rasgos existen dos escenas, ¿cierto?, una que está muy expuesta, muy promovida por los medios de comunicación masivos, ¿cierto?, y por otro lado una especie de infraescena o underground, ¿cierto?, que se alimenta sola, sin necesidad de radio o televisión, aunque llega ahí, a veces. Muchachos, ¿qué opinan?, ¿existe una escena en Magallanes? ¿Existe una escena o no? ¿Falta mucho? ¿Cómo se plantea resonancia armónica en esta escena regional? La escena musical acá en Punta Arenas es bastante potente, el underground no se detiene tan fácilmente como es ya la escena en sí, porque siguen haciendo actividades, festivales virtuales, los chicos ensayan, siguen componiendo sus temas, ahora están sacando productos audiovisuales, así que hay una conexión ahí en el underground bien potente. Oye, han llevado su música a muchos sectores de España, Puerto Toro, bueno, obviamente, acá en la región, Williamson, ¿cierto?, en Cabo de Ordenas, Temuco, Dicantray, ¿cuál ha sido la retroalimentación directa después de estar en escenarios tan lejanos? Porque a veces pasa que estamos muy seguros de lo que entregamos, ¿cierto?, pero no sabemos cuál es la respuesta porque no la conocemos directamente, ¿cierto? No se da una instancia de comunicación donde alguien nos dice, oye, ¿qué es lo que hace? Es hecha de todo y no me gustó, pero ¿cómo se enteran ustedes de esta retroalimentación? ¿Cómo ha sido la respuesta del público? ¿Cómo lo han visto? Bueno, llevar nuestra música a diversos lugares de la región y del país nos ha servido mucho para adquirir nuevas experiencias que nos han servido para perfeccionarnos como músicos, como banda, para crear también redes con otros músicos, con productores, discográficos, otros artistas de la música. También nos ha dado mucha inspiración tener estos viajes y nos ha dado ánimo para seguir adelante con nuestra hora y con nuestra música. Resonancia armónica, rock experimental. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por responder. Ya nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chau, chau. Sereno, calmo, del suelo me alzo, inhalo, tranquilo, exhalo, alto, relajo la mente para un cuerpo aliviado y conecto con seres de variados lados. Y así aprendo a vivir, aprendo a amar, aprendo a reír, logro sanar las heridas del alma, la reacción de mi actuar, las energías pesadas, ahora mismo se van, preguntan, contento con todo lo que observo, paseo por la playa, limpian sentimiento, es lo que siento, vamos a usar el talento y vamos a unirnos al cosmos, cantándole al firmamento, es que va a estar equilibrado ante cualquier emoción, me pongo de cara al viento en el estrecho, en madallanes, y alejo todos los males, me junto con buenos males, así las ondas patales se van de acá. Y un frío de aquellos para entrar en calor, enciendo el fuego, digo wow, hace calor, voy a salir al exterior a disfrutar del sol, y un frío de aquellos para entrar en calor, enciendo el fuego, digo wow, hace calor, voy a salir al exterior a disfrutar del sol, y un frío de aquellos que pueden ir a salir a disfrutar del sol, y un frío de aquellos Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz